¿Qué es la brigada de delitos tecnológicos? El chaval, porque era un chaval, tenía 23, 24 años, había creado una página web llamada tvmix.net que en esencia lo que hacía o lo que incluyera una agencia de programación que te permitía en el ordenador de tu casa, a todo el mundo a quien accediera, poder ver un partido de fútbol de la ley española que en España se emite en acceso condicional, puesto que necesitas ser socio del Canal Plus y pagar tu correspondiente cuota, te permitía ver, por ejemplo, el Real Madrid y Barcelona en la pantalla de tu ordenador a través de un programa que él no fabricaba, un programa de libre acceso llamado Pepe Live, Pepe Stream, es que hay millones de ese tipo de programas. A través de ese visor, porque esos programas son un visor, a través de la información que él daba, lograbas conectarte a la televisión china, porque normalmente este tipo de... Las televisiones chinas, televisiones asiáticas, tienen la particularidad de que emiten partidos de la Liga Española, también de cualquier otro tipo de evento deportivo en cualquier otra parte del mundo, pero lo emiten en abierto, ¿vale? Es decir, tú ahí puedes ver el Madrid y Barcelona como aquí en España se veía hace 15 años o hace 10 años, antes de que existieran las plataformas de pago. Y, bueno, pues a través de su página web, tú realmente puedes acabar viendo el partido de fútbol en tu casa. Bien es verdad que la calidad nunca es la misma, porque evidentemente dependerá del ancho de banda, pero en fin, lo cierto es que puedes verlo. Bueno, pues a raíz de esos contenidos, luego la página web, evidentemente, es mucho más completa. Es decir, incluye foros, incluye manuales, incluye, bueno, pues toda una serie de links o de pequeños subapartados. Yo, no tiene ningún contenido ilegal y tal, pero bueno, lo cierto es que la página web es algo más que eso. Al margen de que, por supuesto, también se encarga de dar información sobre eventos deportivos que aquí en España se emiten también en abierto. Bueno, pues en esencia, el delito era ese. Había creado una herramienta que te permitía, según la acusación de la policía y según la acusación de Audiovisual Sport, que era el principal denunciante en este proceso, te permitía el acceso incondicional a contenidos que en España se emiten de forma condicional. Por supuesto, con ánimo de lucro. Ánimo de lucro era, bueno, pues que su página web tenía cierta popularidad, la visitaba muchísima gente, y a través de un convenio que tenía con Google, pues él recibía una cantidad de dinero por cada clic, en fin, eso es detenido. Cierto es... ¿Esto en qué año? Pues hace dos años, ahora mismo te hablo de memoria y no te sé decir la fecha cierta, pero fue hace unos dos años. A raíz de eso se incoan unas diligencias, que las lleva un judío de Madrid, el 13, quiero recordar, el judío de instrucción número 13, y bueno, pues se pone en marcha un procedimiento judicial en el que aparece como denunciante Audiovisual Sport, denunciante principal, pero al que luego se van, digamos, agosando como acusaciones particulares la Liga de Fútbol Profesional y luego otras empresas del grupo Soje Cable, Canal Satelay Digital, tal. También yo discutí en su momento, lo que pasa es que al final de esa discusión ha quedado vacía contenido, puesto que el juez lo que finalmente ha decidido, después de diversas periciales, es que ahí, bueno, pues ningún contenido de esa web es delictivo y ahí no se ha cometido ningún delito. Lo cual a mí, bueno, pues me parece muy importante porque, en fin, yo siempre entendí que el chaval no estaba cometiendo ningún delito. Bien, es verdad que luego la acusación varió un poco su manera de ver el tema. Al principio iban por el artículo específico del 286, cuando se dieron cuenta que por ahí, vamos, el delito no existía, intentaron llevar el tema a través del 270. Y, bueno, como yo tengo cierta experiencia en ese asunto, pero Javier, vamos, es un experto en esas cuestiones, pues decidí acudir a él y yo creo que cuando ellos abrieron ese frente del 270, con una serie de escritos que presentamos y una serie de argumentaciones que prácticamente son todas creación suya, yo creo que logramos también cerrar ese frente y, al final, el juez, con la anuencia del fiscal, porque el fiscal, cuando ya se cerró toda la investigación del tema, ya no había más prueba que practicar y tal, le dieron el expediente a él, pues el fiscal también decidió que ahí no había ningún delito y que lo que había que hacer era archivar el asunto. El asunto ha sido archivado, si el juez ya ha dictaminado que ese tipo de páginas web no tienen contenido ilícito ninguno, cero, y ahora se encuentra pendiente, bueno, de si eventualmente las acusaciones quieren presentar un recurso a apelación o no.